Nos encontramos en la cancha allá, pues aquí saludándolos con todos los poderes y pues así es decirles cómo se encuentran, cuéntenos cómo están, cómo se encuentran, cómo han estado Así es, pues sean muy bienvenidos a todos los videos más Nadie culpara, gente que este mincho lo quiere hacer quedar mal a uno, verdad? Pero como yo nunca me dejo, como no me gusta, nunca me dejo Yo estaba aquí en el negocio No, pues sí, no es que eso es cierto Ya terminamos de alijar y hoy todo es virtual No, no es, es, es este No, es lineal Sí, porque te dan un chancecito que vos vendas por línea, vende hechis No, pero comencé, comencé, comencé ya más para allá No pasa nada No, está bien, no pasa nada Miren, además de eso les quiero enseñar una Una belleza de flores de mango Miren, 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 si usted quiere, si usted quiere tomar una captura en el video para poner los fondos de pantalla de su celular Allí, hágalo, miren, qué bonito bonita bonita miren aquí le voy a mostrar dónde está esta flor tiernita preciosa aquí donde está esta otra masa zona mire 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 usted lo quiere poner de fondo de pantalla y se lo dejo en pantalla señor mire 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 y también no pasa nada me tendría que ustedes y en cámara y sí sí o sí se dice que así o se dice que no si se puede ya viene la chera julie un solo resuello en un solo asesido con una pelotilla bueno sí de que de ella retornamos para acá para la sede recuerde que nosotros estamos siempre haciendo un recordatorio para aquella persona que quiera donar ayudar colaborar para las canastas navideñas seguimos esperando de su grandiosa colaboración y eso ya va a estar no es mentira que volado los volados después de hablan yo ya sé que no te quiero que hubo si conoce a las personas yo no me son hermanos de de chingos ay mamita bueno la vaya y lleva a la paloma lleva tira a la paloma la reencuentra mascarita dale dale con los niños los podemos golpear no denle despacio ánclense los niños porque hay que hacer una zangolota ahorita entre nosotros y después meterlos no ánclen los niños de aquí por eso hay que hacer una zangolota y después metemos a los niños porque si los golpeamos si pero aquí en la sombra mejor para que porque nosotros somos potranca porque mira nosotros tiramos y no sabemos para donde va a agarrar nosotros lo damos potranca silvestre y la catering no es que nosotros queramos mezclar sino que simplemente los podemos golpear acordate que un niño no pate igual que no van a jugar aquí en la cancha o que en la cancha en la cancha diablo en la cancha pues ven y te vendiste 69 pregúrse mala la situación cielo azul cielo nublado no vaya si luego después los meten ahí en las angolotas tiritos a la meta tirito tirito deje deje a ponerle el 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 muy lejos el el un el 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 hasta cierran los ojos como con las vacas porque las vacas cuando les creas el mate que les va a dar en la cara qué leñazo se quito no para que le habrá pegado en la cara una vez fuimos a jugar antes nosotras teníamos un grupista con unas hipotas de aquí íbamos a jugar a la calle y hasta una vez iba un bicho con nosotros le zamparon un pelotazo que nos dejaron hasta maquiados aquí en la frente pero ya te imaginas cuál es el pelotazo te quedaste vos así no hombre juegan una zangolota aquí en la sombra ve me gusta tirar duro porque ella la venta no aprovecha porque no aprovecha vaya porque una ventaja un tiro es de ahí de meta a meta no hay adelante juega a mí me gusta jugar defensa también porque allí todos los que van a cerca dale despacio yo metí a las marcas y las piernas cuando iban a los baños y me quedaban los moretos y me quedé aguérdeme a este lado lo ayude guártelo, guártelo, guártelo es que está serio los bombas es que está serio los bombas hay una única que quiere tirar un tiro y dije jajajaja jajajaja mire uno por uno uno por uno déle pues déle déle tópelo 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 tira de su madrata ahí está hijo de la gran dale, toquelo que le pasa pues Beto ven a Beto, brinque pues brinque, brinque brinque, brinque, brinque brinque, brinque, brinque gaseado